Qué tal amigos, saludos, bienvenidos a este vídeo, tengo conmigo el iPhone 16C Pro Max En este vídeo te voy a mostrar aquí lo que es el unboxing, darte lo que son mis primeras impresiones Ok, como tú ves la caja este año delgada como ha venido siendo en los últimos años ¿Qué te viene incluido en la caja? Pues básicamente el teléfono y un cable USB tipo C Ok, ya echando una vista aquí a lo que es el teléfono, como te das cuenta Lo agarramos en este color gris oscuro En principio pareciera verse negro, pero no es negro, sino gris oscuro Y mis primeras impresiones iniciales Estoy un poco en dudas, la verdad, si me quiero quedar con este color O si quiero un color un poco más claro como el color titanio que yo tenía en el 15 Pro Max Quiero darle las gracias a varios suscriptores que nos apoyaron Yo hice un vídeo en Instagram pidiendo si me podían ayudar Viendo y dándole likes a un vídeo de una aspiradora inteligente que habíamos subido al canal Y les prometí a aquellos que me mandaran su foto por Instagram Que yo la iba a compartir aquí, mencionar sus nombres y darles las gracias Así que gracias a todos los que me apoyaron viendo ese vídeo Y los que no o los que no me mandaron la foto, de todas maneras, pues gracias también por tu apoyo al canal Gracias a Cristian Chaparro Gracias a José Quiroga Gracias a Andrés Carrillo Gracias a José Sedeño Gracias a José Flores Gracias a Jorge Gutiérrez Gracias a José Medina Gracias a Carlos Javier Gracias a Javier Vera Gracias a Héctor Gracias a Carlos Cachorro Gracias a este post de este amigo José35 Creo que son de Venezuela Gracias a Yusmel Pérez Gracias a Fly Nick Y a los que no me mandaron su fotografía Pero a lo mejor si viste el vídeo, gracias por tu apoyo Bueno amigos, lo primero que comentar es que Como ves, yo lo cogí en este color Que es como un gris oscuro No es negro, sino como un gris oscuro Coméntame cuál es tu opinión de este color Pero yo estoy ahora como en dudas Si me quiero quedar con este color O si quiero regresar al color titanio Que era el que tenía en el iPhone 15 Pro Max Aquí te lo pongo al lado del iPhone 15 Pro Max Que era mi teléfono que yo venía utilizando Desde que salió el año pasado Tal vez sea algo subjetivo de opinión Pero yo no sé Yo termino como pensando que el color titanio natural Se ve un poco más agradable Pero coméntame Por otro lado, una de las cosas que quiero comentar Yo había escuchado en varios vídeos decir Que cuando los veías lado a lado del 15 Pro Max Versus el 16 Pro Max No ibas a notar mucho la diferencia Ni de los bordes o marcos más delgados en el 16 Pro Max Ni tampoco el tamaño de pantalla De 6.7 a 6.9 pulgadas de pantalla Y tengo que decirte que si se nota No es sustancial, pero si se nota Cuando tienes el iPhone 16 Pro Max En frente tuyo al lado del 15 Pro Max Wow, si está más alto el iPhone 16 Pro Max Y si se observan los marcos más delgados No sustancialmente más delgados Pero pues si están un poco más delgados Lo cual en teoría te daría un aspecto De relación de cuerpo por pantalla Más grande en el 16 Pro Max Pero sin exagerar el tamaño En comparación con el 15 Pro Max Bueno amigos, al momento de hacer una pausa Y darle las gracias al patrocinador de este video Es la compañía Art Evo Nos han mandado como 9 protectores Disponibles para el iPhone 16 Pro Max Echando una vista aquí a lo que es La página en Amazon de esta empresa Tienen disponible cases Para el iPhone 16 Para el iPhone 15 Para el iPhone 14 Para el iPhone 13 También te venden lo que son las wallets O carteras magnéticas Ok, el primero que tengo aquí Es de este color verde Como ves, soporta lo que es Max Save En la parte de atrás Y ahí está La pantalla está protegida La parte de la cámara también está protegida Tienes acceso a tus botones Y tienes acceso aquí también A lo que es el orificio Para controlar la nueva función de la cámara Ok, el siguiente modelo Es este azul transparente Así está Y la verdad que hace juego con mi wallpaper Aquí tienes En la parte de atrás de la cámara La protección A toda el área de lo que es la pantalla Y acceso a todo lo que son Los diferentes botones Ok, luego tenemos este de fibra de carbón Posiblemente mi favorito Así es como se ve en la parte de la entrada Tiene una textura súper agradable Y este protector le da muy buena protección A lo que es la pantalla A lo que es el área de la cámara Se siente extremadamente agradable en la mano Y nuevamente pues tienes acceso A lo que es la función nueva De lo que es la cámara ¿Qué te parece este color verde transparente? La verdad que se ve bastante bien Protección en todos lados Tenemos este otro de diferente color También protección por todos lados Como te das cuenta Ellos tienen cantidad de diferentes diseños y colores Está también este diseño así como playero Se ve bastante agradable Nuevamente el patrón sigue Protección en la cámara Protección a todos lados En la pantalla Acceso a todos los botones Luego tenemos este Con este diseño y color Nuevamente protección al área de la cámara Protección también a la pantalla Acceso a todos los puertos Los botones Y acceso a la función nueva de la cámara Finalmente tengo este diseño color negro Semi transparente Que soporta también la función de MagSafe Se ve muy bien Protección a la cámara Pantalla Acceso a todos los botones Los puertos Y por supuesto acceso a el botón de la nueva función De lanzar la cámara Bueno amigos aquí te doy una vista al lado del Pixel 9 Pro XL Para que tengas una idea en cuanto a lo que es el tamaño Grosso brillo De pantalla en frente del sol El iPhone termina siendo un poquito más alto 6.9 vs 6.8 si no me equivoco en el Pixel Y los bordes o marcos del iPhone son un poquito más delgados Pero es casi bien difícil de notarlo A menos que lo mires muy de cerca En términos de grueso yo creo que el iPhone se siente Y se ve un poquito más delgado Y aquí están los teléfonos por la parte de atrás Pixel este año termina siendo el teléfono más bonito Que hay al día de hoy Todavía al lado de este iPhone 16 Pro Max Me atrae muchísimo más Su diseño, su módulo de las cámaras Así que pronto estaremos haciendo la comparativa entre estos equipos La otra novedad básicamente este año Es el tema del botón dedicado Para lo que es lanzar y operar diferentes funciones de la cámara Tengo que decirte desde ya Yo he apagado esa función No creo que la voy a utilizar Creo que no me gusta Posiblemente le dé un poco más de tiempo Un poco más de pruebas Pero te voy a explicar por qué la he apagado Y por qué de inicio creo que no me va a gustar Básicamente y eso que apenas tengo con este equipo unas 24 horas Wow Múltiples veces Agarrando el teléfono Recogiéndolo de una mesa Agarrándolo así Con esta parte de la mano He presionado y he lanzado y he ejecutado Funciones Con ese botón de la cámara Cuando no era mi intención He disparado fotografías He comenzado a filmar videos Sin ser esa mi intención Así que hasta cierto punto Me hago la pregunta Si ese botón Más que algo conveniente Se puede convertir en un inconveniente Porque al tener el teléfono agarrado De los lados Terminas tocando el botón Con la parte de adentro de tu mano Terminas activando La función Lanzando la cámara Tomando fotografías Sin darte cuenta O iniciando una grabación de video Sin darte cuenta Por otro lado La respuesta Ya sea para hacer el zoom De ir pasando con este botón Y con el dedo No es tan rápida Como yo lo he visto en videos Hay varias ocasiones Donde he movido el dedo Y se queda atorado No hay respuesta No reconoce Y en general Desde mi punto de vista Hacer el zoom Tocando Los diferentes lentes En la pantalla Es extremadamente fácil Y rápido No le termino yo viendo Mucho beneficio A ese botón Pero pues Lo voy a seguir probando Para ver Bueno amigos Conclusiones finales De este primer unboxing Y 24 horas Utilizando este equipo Por ahora Como ya te has dado cuenta No me llama la atención Este botón nuevo De la función de la cámara Creo que no lo voy a estar utilizando Pero pues Vamos a seguir Haciendo pruebas Para ver que pasa Por otro lado Me llama muchísimo La atención De forma positiva El extra De tamaño de pantalla Aunque no sea tanto Pero para mi Para mi gusto No todas las personas Van a pensar igual Mientras más grande La pantalla Más contenido Puedo ver Más disfruto El contenido Así que Por ese lado Pues me gusta mucho El tema De que la pantalla Ahora es un poco Más grande Los bordes Son un poco más Delgados Me gusta el tema De los 4K A 120 FPS No es algo nuevo Ya teléfonos Como el Sony Xperia Lo tenía También el Samsung S24 Ultra Lo tiene Pero es nuevo En iPhone Así que Se agradece Por otro lado El lente gran angular Ya lo he estado Probando Y hemos comenzado A hacer Comparativa de fotografías Entre este equipo Y el 15 Pro Max Y te puedo adelantar Que efectivamente La cámara frontal Ofrece más detalles En condiciones de poca luz Que el 15 Pro Max Y el lente gran angular También da mejores resultados Que el 15 Pro Max En condiciones de poca luz También ahora Inclusiva hasta de día Con 48 megapíxeles Vas a retener más detalles Y mejor información Con el lente gran angular En comparación Con la versión Del año pasado Otra de las cosas positivas Pero todavía No puedo decir nada Hasta que lo siga utilizando Es que supuestamente Este equipo Va a dar un promedio De dos horas más De batería La otra cosa positiva También es que Ahora ofrece Si no me equivoco 45 watts De carga rápida La carga rápida Es una cosa Que se ha demorado En salir En los teléfonos iPhone Así que definitivamente Que se agradece Que como puedes ver He mencionado Varias cosas Varias cosas que para mí Podrían considerarse Opciones Y suficientes Escusas o razones Para hacer el cambio De hasta de un 15 Pro Max A un 16 Pro Max Pero vamos a seguir Probando el equipo Vamos a seguir Analizando Que más se ofrece Atentos a mi Revisado completo De este equipo Y comparativas En contra del iPhone 15 Pro Max Del S24 Ultra Y del Pixel 9 Pro XL Nos vemos más tarde con más Chau chau